Hola niños, buenos días. ¿Cómo amanecimos? Hoy ya es lunes y ¿qué creen? Ya nada más estamos por una semanita y terminamos nuestras actividades de la escuela. Pero no quiere decir que también las tengamos que abandonar. Recuerden que tenemos que seguir repasando, aunque no del diario, pero sí que decir dos veces a la semana. Agarrar nuestro cuadernito para que no se nos olviden las cosas, mis amores. Porque cuando entramos al primero, pues vemos un repaso, pero nosotros ya sabemos y podemos contestar. Que no me lo abandonen. Esos niños que todavía se le dificulta una lectura fluida, hay que agarrar un librito todos los días, aunque sea de cuentos, de revista, hechices que leamos, lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a sacar nuestro libro de español y en la página, ahorita déjenme el libro, en la página 179, vamos a colocar nuestra fecha, lunes 5 de julio del 2021. Y mi valor es PAS. Ok. Bueno. Vamos a empezar. Dice, lee en grupo e identifica las palabras de la semana en el texto. Y dice, recordar 17 que ya son las últimas palabras de este ciclo escolar. Bueno. ¿Cuáles son mis palabras? Premio, diploma, trofeo, aplausos y ovación. Ok. Bueno. Vamos a leer. Dice, cuando me gradúe, quizás gane un premio. Tendré un diploma, trofeo y aplausos. Habrá una ovación, pero lo que yo quiero es que vengan mis papás y me den mil abrazos. Digo que todos queremos eso, ¿verdad? Que nuestros papitos nos abracen y nos digan que nos quieren, que están orgullosos de nosotros por haber terminado ya kinder. Ya es un periodo que se cierra, que ya no vuelve. Entonces, por eso yo siempre les dije, disfruten. Y siempre les sigo diciendo, todos los niños, disfruten su época de jardín. Porque ahorita entre más crecen y van creciendo y van creciendo, son más las responsabilidades, mis amores. Jardín es juego. Si aprendemos jugando, ¿sí? Pero no es tanta la responsabilidad como cuando ya estamos en primaria, en secundaria, preparatoria, una universidad. Entonces, crecemos y nuestra responsabilidad va a ser así, ta, 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 grandota. Entonces, lo que nos queda ahorita de vacaciones para entrar a primaria, hay que disfrutarlo. Disfrutarlo, disfrútenlo al máximo. Porque vienen las responsabilidades. No quiere decir que esta no sea una responsabilidad. Sí lo es, pero menor. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya terminamos aquí. Y nos dicen las palabritas otra vez. Premio, diploma, trofeo, aplausos y... En la siguiente página me dice, juguemos a armar oraciones. Quiere tres. En el primer cuadro está la, el, los y las. En el segundo cuadro, trofeo, aplausos, ovación, diploma y premio. En el tercer cuadro, es, son, eran, eran. En el cuarto cuadro, brillante. Hay una es encerrada porque pueden ser brillantes. Merecido o merecidos. Grande o grandes. Enorme, enormes. Esperado, esperados. Entonces, de ahí vamos a escoger una palabra de cada recuadro para armar una frase. Dice, unelas con líneas y escribe las frases, tres frases diferentes en el espacio de abajo. Y después nos dicen que comparemos. Ustedes ahí me van a escribir tres frases. Hay unos puntitos, ahí me van a colocar. Yo hice tres. Yo. Es a mi gusto. No al de ustedes. Ustedes van a buscarla como ustedes quieran. Yo le puse, los aplausos son merecidos. El diploma era esperado. La ovación es enorme. Esos son mis tres. Ahora ustedes tienen que escoger uno de cada cuadro y empezar a armar sus oraciones. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se me ponen a trabajar o me pagan el video. Se ponen a escribir sus oraciones. Cuando ustedes terminen, entonces vamos a continuar con la clase. Y aquí, en la siguiente página, que es 181, viene el dictado. Este dictado, acuérdense que yo empecé desde el jueves, que les dicté festival, canción, disfraz, baile, escenario, salud. Medicina, enfermedad, vacunas, hospital, mandarina y frambuesa. Esos quedaron el jueves. Y el viernes, salsamora, guayaba, durazno, ásperas, lisas, suaves, duros, redondos, coche, autobús, moto y bicicleta. Ahorita ustedes van a poner su cuadernito porque les voy a dictar las últimas que tengo aquí. Entonces ya no las vean. Me voltean ese libro así. Hay que ser honestos. Me van a voltear el libro. Y en su cuadernito van a copiar, perdón, van a escribir las que yo les voy a dictar. ¿Listos? Ok. Acuérdense que en el cuaderno también tienen que poner su fecha. ¿Sí? Bueno, empezamos. La primera. Camioneta. Camioneta. No, me voy a copiar el libro. Yo ya lo volteé para no ver. Y mi cuaderno está aquí con lápiz y un borrador y nada más. Acuérdense, es un valor importante, honestidad. Ok. Aplausos. Ni tampoco me copieron el pizarrón, ¿eh? Están escuchando nada más. Ovación. Premio. Diploma. Trofeo. Ahorita que estaba editando y como tengo de acá atrás, han de estar así escribiendo y han de estar. A mi cara maestra dijo que no del libro, pero no dijo del pizarrón. No hagan trampa, mis amores. Es para ver si ya estamos aprendiendo a escribir sin faltas de ortografía. No me hagan trampa. O sea, no me hagan trampa. Acuérdense. Aquí están, sí, aquí están. Pero yo no las voy a voltear. A ver, yo estoy escuchando el video porque la maestra está dictando. Ok. Bueno. Entonces, quedamos camioneta, aplausos, ovación, premio, diploma y trofeo. Ahora sí, van a voltear su libro y se van a ir desde el día jueves. Entonces, empezamos a ver si ya la hice, me salió bien, esta aquí tuve un error. Ah, mira aquí, esta y checo las del día de hoy. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo yo revisado. Si algo me equivoqué, ya saben que la tengo que volver a escribir para poder corregir. Ok. Entonces, aquí ya repasamos estas y esta página ya quedó. Bueno. Esta que viene, esta página, la vamos a dejar pendiente. Mañana la vamos a escribir. ¿O qué les parece mejor? Ya, 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 ni una vez. La vamos a hacer. En la tarde, ustedes se van a poner a escribir una carta de despedida a sus compañeros. Van a escribir una carta de despedida a sus compañeros, pero me gustaría, por ejemplo, este, vamos a poner, no poner un nombre específico, sino a mis compañeros. Y reenviarla a los niños para que todos vean lo que les escribió. Y esa, pues, mamá, imprimirla y guardarla en el folder o en donde vayan a guardar sus libros o sus libretitas para que recuerden a sus compañeros. Porque es bonito, mis amores, recordar a sus compañeritos. Porque muchos, pues, se van de Tux, van o se cambian a otra escuela. Entonces, para que siempre se acuerden de ese compañerito. ¿Sí? Y que mami tampoco pierda comunicación con los niños. O sea, que de vez en cuando se saluden. Eso es muy bonito. Entonces, ¿qué les parece si escriben esa cartita? La carta hacia mis compañeros. Y después de ahí, pues, yo se la voy a... O envíenla al grupo, al que dice el grupo Tinder 3. Ahí, por ejemplo, que ponga Patricio y su carta. Mía, su carta. Salita, su carta. Memo, su carta. Cristian, su carta. Rubén, su carta. Fátima, su carta. Zahid, su carta. A mí me faltó... Bueno, espero y todos sean aquí. Si a mí me faltó, me disculpa. Pero aquí ya escribí mi carta. Ya la reenvié al grupo de Tinder 3. Y de ahí, mami va a decir, a mí dice la carta de Patricio para los niños. Entonces, ahí vamos a tener ocho cartas, que son las que tenemos que recibir. Y las vamos a imprimir y guardarlas en nuestro cuadernito. Pegarlas para tener un bello recuerdo de mis compañeritos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí ya finalizamos nuestro libro, mis amores. Entonces, acuérdense que en la última página vamos a poner felicidades. Y vamos a poner la fecha del día de hoy. Siempre y cuando hayamos terminado todo nuestro libro, que no haya ni una página que no trabaje. Porque eso se ve feo. Todos los días trabajamos, todos los días tiene que ser contestado nuestro libro. ¿Sí? Entonces, las fechas y felicidades. Y todavía nos faltan cuatro días. No se me vayan a decir, ya terminé, ya no. No. No deberíamos seguir trabajando. Estos cuatro días que restan. Bueno, yo ahorita regreso con la materia de matemáticas. Bueno, yo ahorita regreso con la materia de matemáticas. Bueno, yo ahorita regreso con la materia de matemáticas.